Aplausos 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 Sentarse, que nos ha amado André a ver, sentarse Sentarse, que nos ha amado André a ver, por favor Ixane, André a ver André a ver, por favor Ixane C'era escrito su foco Ixane C'era escrito su foco Ixane 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 Provinas francesas Alquí y vosotros Son a lo menos Provinas francesas En la edad más A más o menos La bella ciudad En la edad más En la edad más En la edad más El Poderón La bella de su ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!